¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo del rinconcito del Nakamasito. Hoy os vengo pues con una teoría no muy larga la verdad, tampoco es una teoría de estas que dices joder ya me has revelado la mitad de One Piece, a la mierda dejo de verlo. Pero está guay porque es un tema que no está tocado, no suele ser lo típico que es súper interesante pero ya muy hablado de que si el siglo vacío y las Akuma no Mi, los Di, no sé qué, pues no, salimos un poco de lo normal, vamos a los piratas Rocks. Y nada pues vamos a empezar ya ¿no? con el rincón del Nakama. ¡Oe oe 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 oe! ¡Coño Quinto del Futuro! ¿Cuánto tiempo? ¿No vas a explicar lo que es el rincón del Nakama? Es que yo creo que la gente ya lo tiene claro. Tío que vengo del futuro, hazme caso que deberías explicarlo, si no luego la gente va a sentir que falta algo en el vídeo, que no es un rincón del Nakama normal. Tú pero... El rincón del Nakama es... Uy que pesado, venga, vale, vale. El rincón del Nakama es una sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas vais pues a rincondelnakama.gmail.com Y pues me mandáis teorías, curiosidades o lo que queráis. Que me imagino que el 95% ya lo sabréis, pero es el protocolo. Y pues con tiempo, con paciencia y con tiempo, vale, pues si es buena teoría o curiosidad o lo que sea, pues sale aquí, en esta maravillosa y preciosa sección. Y ahora una vez explicado, pesado de Quinto del Futuro de los cojones, empezamos con el videíto. ¡Esta teoría viene a manos de El Ojo de Im! sí, un nombre curioso cuanto menos, y cuenta lo siguiente. En mi teoría vengo a decir que el chef Zefk fue miembro de la organización pirata Rocks de la que también eran miembros Kaido o Big Mom. Las razones para pensar esto son las siguientes. Tiene una edad similar a la de Shirohige, 72 años, y Big Mom, 68 años. Él tiene 67 actualmente, parece ser que son de la misma generación. Fue un pirata muy famoso, conocido por todo el mundo con el sobrenombre de Pierna Roja. Es muy fuerte a pesar de haber perdido una de sus piernas, su principal arma y en lo que basaba su estilo de lucha. En las palabras del propio Sanji, si sus patadas eran de nivel 40, las patadas de Zefk eran de nivel 400. Navegó en busca del All Blue, su sueño, por todo el mundo y fue cocinero en todos los mares. Es un buen cocinero para calmar los antojos de Big Mom. Si le daba un antojo de comida a Lindin, en Rocks tendrían que tener a alguien que pudiese calmarla para que no les diese problemas, y por esto para ellos era fundamental tener un gran cocinero como Zef a bordo. Es el primero que se refiere al Grand Line como el paraíso, lo cual nos indica que ha navegado por el nuevo mundo, porque los piratas que han navegado por este mar son los únicos que llaman paraíso a la primera mitad del Grand Line. No solo parece tener muchos conocimientos sobre el propio Grand Line, sino que también sobre las peleas. Es frecuente ver a personajes de este arco hacer referencia al Grand Line, así que no me explayaré sobre este tema, pero sí sobre las peleas, sobre todo por una frase que dijo viendo luchar a Luffy contra Don Krieg. Por muchas armas que contenga esa armadura, no será capaz de vencer a la lanza de ese muchacho. En una pelea a muerte entre piratas, el que aunque sea por un instante tema a la muerte, es quien tiene todas las de perder. Pues bien, si le temes aunque sea un poco a la muerte, Big Mom te puede quitar tu esperanza de vida y matarte. Trató a Mihawk casi como un igual, no le temió y mostró que le conocía. Y por último, tiene un diario de a bordo sobre sus viajes por el Grand Line de los que volvió sin problema alguno. Ese diario contiene información que ayudaría y facilitaría el hacerse con el One Piece o avanzar en el camino. Y nada, pues aquí terminaría la teoría de nuestro Nakama, así sin despedirse ni nada, ¿os parece normal? A mí sinceramente me gusta, de hecho la he puesto porque eso me parece diferente, un aire fresco de algo que no se ha escuchado nunca y aunque suene improbable, coño, vas viendo así posibilidades y dices, joder, pues oye, pues tampoco es un 0%, ¿sabes? Y es que de hecho, no sé, me ha gustado, o sea, es como, claro, pensáis en Zef, ¿cómo va a estar Zef ahí al lado de Big Mom y de Kaido, sabes? Es como unos niveles así de poder y dices, bueno, oye, también estaba Shaki, Sakuyaku, bueno, eso se supone, ahora más adelante explicaré por qué. Pero coño, Sakuyaku y Big Mom, pues también hay diferencia y sin embargo, ahí estaba la mujer. Y bueno, ahora yo normalmente suelo lanzar pues como mi contrateoría o apoyar la teoría o lo que sea y en este caso, como la veo bastante coherente, lo que voy a hacer es dar pues un par de argumentos más por los que sí que creo que puede darse este caso. Puede surgir la pregunta de, oye, pero si Zef era el capitán de una tripulación en antaño. Y claro, aquí dices, uh, pues no, uh, no, no, nada de uh. Y es que de hecho, a día de hoy, Big Mom y Kaido, que son Yonko, si tienen su propia tripulación mega montadísima, en su momento es casi un hecho que fueron Pirata de los Rocks y ya tenían una tripulación desde hace bastante tiempo, con lo que tampoco es extraño pensar esto, porque de hecho, la de Kaido por lo menos tiene ya unos 20 años porque fue cuando invadieron Wano. Es decir, hace 20 años todavía Zef ni había rescatado a Sanji y ahí ya era capitán de una tripulación. Entonces, claro, estamos hablando de que los Piratas Rocks fueron hace 40 años. Ahí hay un margen de 20 años en los que puede haber pasado de todo, vamos. Con lo que, joven escéptico, eso no funciona como argumento. Me parece muy importante el hecho de que Zef mencionase el término de el paraíso para referirse a la primera parte del Grand Line. Esto es así, he estado antes consultando en la Wikipedia de One Piece y de hecho es el primero que lo menciona. Y claro, prácticamente hasta que no llegamos casi al nuevo mundo no se nos menciona que a la primera parte del Grand Line se le llama el paraíso. Y ya que Zef desde hace tiempo viniese mencionando el paraíso, el paraíso, eso es porque efectivamente podemos suponer que pisó el nuevo mundo. Y un Pirata que es tan poderoso como sería uno de los Rocks, ¿por qué perdería una pierna tan fácilmente? Señoría, no tengo más que comentar. Y si era un Pirata tan poderoso que estaba hasta en los Rocks, ¿por qué en el arco del Baratí fue un Pirata tan inútil? O sea, bueno, no inútil, pero que no aportó una mierda cuando hacía falta porque estaba ahí don Krieg y no sé quién. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Es imposible para la historia, o sea, no se puede pedir al argumento ni a Oda ni a nadie que en el capítulo 43 del manga o 20 del anime de One Piece, que es cuando apareció este señor, tuviese el nivel de poder que realmente le correspondiese. Que no estoy diciendo ahora que tenga el nivel de un Yonko porque obviamente eso no es así, pero que tampoco era tan paquete como realmente lo vimos en ese momento. Es como si Shanks, que lo vimos desde el capítulo 1, 2, 3, por ahí más o menos, hubiese tenido ahí en ese momento la fuerza que realmente le hubiese correspondido. Porque Oda en un SBS ya confirmó que en ese momento cuando Luffy era un niñato muy comierda que se comió la Gomu Gomu no Mi, en ese momento Shanks ya era un Yonko. Y a ver, estamos hablando de que un monstruo marino arrancó el brazo a un Yonko. ¿Os imagináis ahora a Kaido perdiendo el brazo por un monstruo marino? ¿Os imagináis a Kaido dejando que ese bandido de mierda de 8 millones secuestrase a Luffy si lo llevase al medio del mar? ¿Os lo imagináis en un momento? ¿Incluso al Shanks de ahora os imagináis que dejase hacer eso? Pues obviamente no. Y en ese momento, si fuese ahora, pero en ese momento, o sea, si conociésemos la historia tanto como ahora, con los niveles de poder y todo, como ahora, y se diese eso, pues obviamente no sería igual. Lo que pasa es que, pues obviamente a primeros capítulos no podía poner a la fuerza que tiene ahora. Pues con Zef pasa lo mismo. Porque ya os digo, Nakamas, que si llega a tener la fuerza que realmente le corresponde, repito, no sería un Kaido, no sería una Big Mom o un Shanks, pero desde luego a Don Krieg lo revienta en 10 segundos. Con la frase que has mencionado sobre Zef cuando está refiriéndose a Luffy, esa en la que dice que da igual todas las armas que tengas, todas las armaduras que tengas, que estés ahí mega recubierto, que si temes un poco la muerte, o también que si tienes una determinación que funciona como una lanza, algo de ese estilo menciona, da igual, pues eso, precisamente toda la armadura o todo lo que tengas porque vas a perder. Aquí tú haces referencia a que puede estar ahí haciendo un poco guiño a lo de Big Mom, de que teme a la muerte y ya te puede mandar a la mierda Big Mom y todo. Yo creo que no anda por ahí la cosa, sino más bien tirando al tema de la voluntad. Según nos contó Garp, pues los Piratas Rocks marcaron una era, la era anterior a Gold Roger. De hecho, fue Roger con su tripulación quien cuando llegó, eclipsó totalmente a los Piratas Rocks y se puso él como el que marcó esa era, la era de la piratería, el rey pirata y todo esto. ¿No crees que esas palabras de Zef podrían ir más enfocadas a cómo Gold y Roger, junto a su tripulación, con esa gran determinación, esos valores que tenían, que se pudieron ver, por ejemplo, en el episodio 0, en la batalla contra Shiki, que estaba solo Roger y su tripulación en un barquito como el Oro Jackson, rodeado de 220.000 millones de barcos de Shiki y Roger diciendo no me voy a liar contigo, vamos a pelear. ¿No crees que puede estar haciendo más enfoque a esa determinación de que da igual todo lo que tengas delante, que si tu determinación y tu valor son más poderosos que todas esas armaduras? No hay armadura que valga, porque a fin de cuentas puede ser un poco como que ese fue uno de los mayores aprendizajes de Zef a lo largo de su carrera en la piratería, porque en los Piratas Rocks, con gente tan poderosa, con armas tan fuertes como usuarios de Akuma no Mi, como la de Big Mom o la de Kaido, pues contra la voluntad de Roger no fueron nada, no fueron capaces de hacer nada. Yo creo que puede tirar más un poco por ahí que por el tema del alma de Big Mom y todo esto. Y con esto terminaría un poco el tema de los argumentos, y es que ahora ya hablan de en serio Nakamas, no me parece tan locura pensar que Zef hubiese sido un Nakama de los Rocks, porque aparte de Kaido o Big Mom, que sí que podrían ser un poco pues como el top, un poco el trío monstruoso de la tripulación junto al propio Rocks, el capitán o lo que sea, pues aparte también habría gente de un nivel más bajo como puede ser este hombre, el cocinero, o también Sakuyaku, la mujer de Rayleigh, que también se comenta bastante que efectivamente fue Nakama de los Rocks porque nos dicen que hace 40 años fue una gran pirata súper poderosa, súper famosa, muy fuerte y todo, pero en ningún momento nos mencionan de qué tripulación, pero es que hace 40 años es cuando existían los Piratas Rocks, llamadme loco, pero yo creo que sentido tiene encajarla en esa tripulación. Ya que estamos aquí también voy a hacer una pequeña apuesta personal, y es que además de estos también creo que la doctora Kureja, la que fue un poco la... la que adoptó a Chopper hasta que llegó a los Mugiwara, yo creo que esa mujer también pertenece a esa tripulación. Es una mujer con mucha edad, de hecho es conocedora del tema de la voluntad de Roger, de los Dee, de hecho fue la primera mujer, la primera persona en hacer mención a este tema de la voluntad heredada, fue la primera de todas, y por otro lado, realmente toda tripulación necesita un médico a bordo, con lo que bueno, no son argumentos de peso extremo, pero sí que puestos aquí a soñar, pues oye. Creo que los Piratas Rocks van a tener bastante importancia, porque si no, para empezar, no nos metería de repente esta conversación entre Garb y Gina, de que si los Piratas Rocks marcaron una época y no sé qué, y ahora se están empezando a volver a movilizar y tal y cual, que nos lo metan así de repente me parece un poco extraño, y de hecho es que yo creo que Oda, con la tontería, ha ido montándonoslo desde el principio, una tripulación que ha existido desde el principio de One Piece, desde Zeb, desde Kureha, que nos lo ha ido poco a poco contando, luego Shakyaku de repente nos lo van así metiendo poco a poco, porque de todos han mencionado que fueron unos Piratas súper famosos, súper poderosos en aquella época, que ahora están retirados, pero en ningún momento hacen énfasis en una tripulación, en nada por el estilo, simplemente va dejando por ahí que fueron Piratas famosos y muy poderosos, ya retirados, pero me parece a mí que sí que es una de estas cosas que Oda tiene montadas desde el principio y de repente nos la va sacando ahí al final a los 200.000 capítulos. Sería difícil si, como está diciendo Garb, que se están reactivando, se están volviendo a reunir, cosa que ojo, no creo que se reúnan todos, no veo a Zeb de repente cruzando todo el Grand Line, el nuevo mundo y todo para llegar a la tripulación, pues no lo imagino, pero sí que de reactivarse algunos, como comentaron Garb y Gina, no creo que sean ni aliados ni enemigos, más igual hasta tirando al bando de aliado, porque realmente como enemigos poco más puede haber, llegará Elbaf y será pues Loki, probablemente el rey de Elbaf, que será malvado, y luego ya nos estaremos enfocando, ya tirando a Raftel realmente, no puede quedar mucho más, entonces ya ahí sería Kurohige, luego el gobierno mundial con him, no puede meternos de repente a una pelea gorda y grande, como es esta, y yo creo que sí que serían unos, unos ni enemigos ni aliados, que básicamente no aportarían nada en tema de batalla, sino más bien a la hora de aportarnos información y sernos de ayuda, ya no de ayuda a los Mugiwaras, sino a nosotros para ayudarnos a explicar más cosas, pues tal vez de formaciones del gobierno mundial, de cómo se formaron, o algunas cosas que a día de hoy no hay quien nos las explique, y nada más Nakamas, hasta aquí llegaría este rincón del Nakama, espero que os haya gustado, y si es así, pues ya sabéis, esperad, ¿eh? ¿Cómo? Hostia, ya voy, ya voy, joder, que me están diciendo por ahí que la está liando el... el quinto del pasado, que la está liando, que no va a explicar ya lo que es el rincón del Nakama, o algo por el estilo, y eso no puede ser, tengo que ir a avisarle, de que siga explicándolo. Lo dicho, Nakamas, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Yo voy a avisar al quinto del pasado de que expliquen ese rincón del Nakama, es que qué gilipolleces no explicarlo, de verdad. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!